Ayer por la tarde, tipo 16 horas 50 minutos, se recibió un llamado en el cuartel por una persona caída en el arroyo El Molino. Se desplazó una unidad del cuartel al llegar al lugar donde termina el camino en la reserva florofaunística. De ahí, más o menos unos 300, 400 metros, estaba esta persona, una mujer de 55 años, que se patinó en las piedras, cayó y tuvo traumatismos en los miembros inferiores. Esta mujer se inmovilizó y fue trasladada hasta el comienzo del camino ahí en la reserva, donde fue tratada por personal del CEMPRO y trasladada hacia el Hospital Madre Catalina. ¿Esta mujer era oriunda de aquí, era turista? Mirá, no lo tengo la información, pero calculamos que sí que podría haber sido algún turista que estaba pasando su día ahí en el arroyo, ¿no? ¿Pudo decir la mujer qué es lo que pasó, qué es lo que quiso realizar, cuál fue la maniobra o la situación que vivió al respecto? No sabría informártelo porque no estuve en la intervención, pero bueno, lo bueno es que fueron solo traumatismos, creo que no fueron de gravedad y bueno, que el rescate no fue tan difícil porque no estaba tan arriba en el arroyo, estaba bastante cerca del camino, así que bueno, dentro de lo malo, no fue tan difícil el rescate.